Estamos conformados por Yamili, bueno mis compañeros, Yamili, Esteban, Mañana, Ida y su servidor Edgardo. A nosotros nos toca exponer tejido conjuntivo de sostén. El tejido conjuntivo de sostén, no sé si sus nombres lo hizo, pues es para que sostén, ¿no? El tejido cartilatinoso es a vascular, a neural. La difusión de los nutrientes se lleva en la membrana del pericondrio, como es a vascular. La regeneración del cartílago es demasiado lenta. Si recibe algún daño, los condrocitos entrarían como en el proceso de restaurarlo, pero no se restauraría completamente. El cartílago es, después del nacimiento, se convierte en los huesos largos. Y existe el crecimiento intersticial y por aposición, que se conoce como chondrogénesis. Eso más adelante se los explico. Bueno, les presentaría algunas de las estructuras. Las estructuras que la conforman, que sería la membrana extracelular, está conformada por proteoglucanos, proteoglucanos, que es la unión de proteínas y grupos aminoglicanos. Este, más que nada está conformado por colágeno del tipo 2, con una presencia mínima de un 40% y un 70%. Bueno, les voy a hablar sobre el pericondrio, que sería otra estructura. El pericondrio se conforma de pericondrio fibroso y pericondrio chondrogénico. El pericondrio fibroso lo producen estos fibroblastos, que se encuentran en la parte externa del pericondrio. Y el pericondrio chondrogénico lo producen los chondroblastos. Estos a su vez los producen células mesenquimáticas, las cuales se diferencian y se transforman en chondroblastos. Estos a su vez los producen los chondroblastos. Como ya les mencioné, los chondroblastos se producen en el pericondrio chondrogénico, que se diferencian, bueno, se producen de las células mesenquimatosas, que se diferencian en las células de chondroblastos, los cuales presentan una estructura oval con núcleos comprimidos. Y estos a su vez secretan componentes celulares a la matriz y forman lo que se conoce como la capa chondrógena. Los chondrocitos, como ya les mencioné, también se producen... Bueno, esto ya no sé, pero se va a sobremencionar. Los chondrocitos, una vez que bajan a la matriz celular, los chondroblastos, perdón, que bajan a la matriz extracelular, se diferencian y se convierten en chondrocitos, los cuales presentan una forma más grande y ovalados y algunos son más pequeños. Para distinguir las edades de estos, nos guiaríamos con los tamaños que serían más pequeños o las formas más grandes, que serían las etapas más adultas. Y estos, además, producen lo que sería el capílago. Y más adelante les voy a explicar sobre el crecimiento intersticial que se lleva a cabo dentro de la membrana extracelular. Matriz extracelular. Ah, y los chondrocitos, aparte, forman lagunas en las cuales se produce por medio de mitosis en donde se encuentran dos chondrocitos, podría decirse. Y esos, a su vez, cuando estos chondrocitos ya realizaron la mitosis, pueden volver, esas células hijas pueden volver a dividirse y formar lo que se conocen como los grupos isogénicos o nidos de células, que serían un poco más pequeños. Y regularmente se encuentran en cuatro. ¿Cuánto se tiene el nombre de cuando ya son los grupos? No, pues eso no es. No, pues eso no es. Oye, pero el grupito tiene un cuento hasta cuatro, ¿no? Ajá. Y existe alguno de cinco o más. Sí. ¿Y cómo se llama? Pues sería lo mismo. El, el, cuando se piensa, ¿qué signos blancos que se ven dentro de la célula? ¿Esto? Ajá. Pues sería, sería, sería lo que se le, bueno, sería la laguna, más que nada. Y esto ya sería el congrocito, ¿no? A veces guardan una gota de grasa como reserva energética. Ajá. Adelante. Entonces también los que no tienen esa gota también son congrocitos. Sí, nada más que sería como en etapas más, este, juveniles, algo así, podría decirse, sería el más juvenil. Y los condroplastos, bueno, estuve yo investigando y realmente no encontré mucha información sobre los condroplastos. Y pues, más que nada ahí, este, explicaban sobre, que se encargan de, de, de fagocitar y de, y de absorber las, las, preabsorber sustancias intersticiales durante la controgénesis. O sea que, las células que ya están descompuestas, o sea, las que ya no funcionan, ya no sirven, ya no tienen, ya no tienen, ya no tienen, ya no tienen alguna función, como decir. Este, se encargan de, de fagocitarlas, para que, para renovar otra vez estas células que se encuentran en la matriz C, extracelular. Bueno, aquí les voy a explicar, este, sobre, el crecimiento intersticial, que se llevaría a cabo de, por medio de los condrocitos, los cuales, al realizarse la, la, la mitosis, se produce la, la, la expansión, a partir de, 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 de la matriz extracelular. O sea, se va expandiendo, y así es como se va creciendo el cartílago. Y otra, la que sería el crecimiento por aposición, se llevaría a cabo por medio de, el, el crecimiento, el crecimiento de los condroplastos. yo les explico un poquito más al rato creo que nos quitamos con el nombre más les duro recordar cuáles son los que se llevan a cabo del condrocito y cuáles son los que llevan a cabo el otro nombre creo que son los condroblastos del tipo de crecimiento y les explico cuáles son las diferencias más de uno entre otro bueno pues yo les voy a hablar de los tipos de tejido cartilaquinoso el tejido cartilaquinoso se divide en tres en el dialino, el elástico y el fibroso en primera el dialino es la célula que le diferencia o representativa son los condrocitos y en general el aspecto que tiene este tipo de cartílago es translúcido, blanco perlado y se encuentra en la tráquea, en los bronquios en la laringe y en el nariz este, presenta pocas células y como ya me dice mi compañero en los bronquios con los hijos en los bronquios con los hijos es la matriz es la matriz es la matriz es la matriz es matriz cartilaquinosa no son genos matriz cartilaquinosa matriz cartilaquinosa eso es ahí entre la de territorial y la de territorial pero está formada de colágeno 2 colágeno 2 bueno pues las funciones de este tipo de cartílago son el desarrollo el esqueleto embrionario en la etapa de embrionario del organismo es de sostén, de elasticidad o este ahí de crecimiento y reduce la fricción bueno pues esto es ya más que nada un repaso de la matriz cartilaquinosa los estuos técnicos y pues esos son los condrocitos bueno, por segundo es el cartílago elástico y es el que está presente en el oído externo pues en el conducto de auditivo externo en la trompa de truptachio en la exilotis y prácticamente este tipo de cartílago está utilizado para soportar la deformación mecánica y este no se regenera ni se osifica este tiene muy poca matriz extracelular y está hecha de fibras elásticas muy ramificadas ¿qué es osifica? ¿qué significa osifica? es osifica para huesos ¿pero qué significa? que no se convierte que no se convierte en huesos no se osifica no se solidifica como huesos bueno y pues está formado a partir del tejido mesínquimático este los grupos isogénicos no se ven de hecho son las pocas que se alcanzan a ver son muy poquitos debido a que hay menor matriz cartilaginosa y en su periferia tiene el pericondrio que son esta parte de aquí bueno por último el cartílago fibroso mejor conocido como fibrocartílago bueno es una combinación entre un tejido conjuntivo denso regular y cartílago hialino este proviene también de células mesínquimáticas y está presente en los discos vertebrales en síntesis del pubis la muñeca y su función es actuar como un amortiguador las células que lo distinguen son los condorcidos y los fibroblastos es lo que les decía la matriz extracelular de este tipo de cartílago va a depender está entre colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2 la cantidad de uno y de otra va a ir dependiendo de la edad y por localización del cartílago bueno el crecimiento intersticial es el que les decía es el cartílago es prácticamente es cartílago nuevo dentro de otro cartílago preexistente y ese es el que se lleva es el que llevan a cabo los condrocitos y el poraposición es el cartílago nuevo sobre uno no dentro sino sobre otro ya existente que es el que son los condroblastos el cartílago no tiene ninguna semilla de la tercera perdón de nada más como el estructor porque mencionaste que no tiene estos condocitos y luego el fibroso condocitos y el fibroblastos pues también tienen los condrocitos y la única diferencia es el espacio que tienen los créditos con la cantidad de matriz carne nos vemos al ratito el tejido óseo como su nombre lo dice va a ser exclusivo de los vertebrados es de origen mesodérmico este brinda sostén forma protección y también apoyo para el movimiento y el desplazamiento esta va a ser la forma más lígida del tejido conectivo y aquí se forman las células y el plasma sanguíneo y está acompañado del tejido nervioso recordando un poco porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante los tipos de huesos que tenemos según su estructura es el hueso largo o tubular que es por ejemplo el temor el hueso corto bueno el largo y el tubular están divididos en diáfisis que es la parte como recta la epífisis que es como el nudito que tienen los lados y la metáfisis que es como la división entre la diáfisis y la epífisis el corto los huesos planos que son por ejemplo la escápula las costillas los huesos del cerebro del cráneo que son generalmente muy duros porque son para protección y los irregulares que no saben no supieron en dónde ponerlos si hicieran una categoría irregular bueno la matriz del hueso está conformada por el 35% orgánica y el 65% inorgánica en la parte orgánica está compuesta por lo que son fibras de colágeno tipo 1 proteoglicanos glicoproteínas que ayudan a la clasificación y la hirma orgánica por cristales de calcio y fósforo bicarbonatos citratos y iones de calcio aunque a veces estos iones de calcio se pueden sustituir por el magnesio de sodio bueno sobre las generalidades sobre el hueso les voy a explicar algunas células como los osteoprofactores estas son células madre que son cinquimatosas y que tienen una morfología estrellada estas dan origen a los osteoblastos pero bueno como son células madre dependiendo del estímulo que reciban pueden dar forma a otras células del tejido conjuntivo se localizan en la mesénquima en la capa más interna del periósteo en el endósteo y la mesula osa los osteocitos estas van a ser son células ovoides con prolongaciones hitoplasmáticas laterales van a tener los núcleos reducidos y ovalados bueno aquí se puede ver más o menos el esquema de cómo son sus prolongaciones y su núcleo ovalado tienen morfología dentrística dentrística por lo menos las prolongaciones estos mantienen la matriz ósea y cuando la matriz ósea se reabsorbe estos se activan y pueden volver a ser la función de los osteoblastos se localizan bueno el cuerpo celular está en las lagunas y lo que son las prolongaciones en los canarículos y aquí podemos ver los osteoblastos que son con su forma redondeada los osteocitos y que son más igual y los osteoclastos estos van a ser células más grandes y van a ser multinucleadas actúan con funciones para la defensa moldean y dan forma al hueso esto se encuentra en lo que son las lagunas de Hobsch y bueno dice que una de sus funciones es la resorción del tejido óseo que es cuando los osteoclastos eliminan el tejido óseo y liberan minerales lo que resulta en que la matriz le proporciona la sangre iones de calcio y este pues ahí se observan los osteocitos y aquí están los osteoclastos que son más grandes y bueno vamos a tener varios y ahí están los osteoclastos otra vez y osteoblastos que son más grandes bueno aquí lo que ya les dije que son los osteoprofetitores en el uno los osteoblastos acá estos bueno aquí los dividen en activos e inactivos que los activos van a tener como que el citoplasma más vasófilo y van a ser más redondos mientras que los inactivos van a ser más aplanados y muy difíciles de diferenciar acá están los osteocitos aquí arriba estos van a estar aquí dentro de de la matriz clasificar y son este más ovalados dentro de las lagunas los osteoclastos son más redonditos no aquí están los osteoblastos y aquí no se ve muy bien pero aquí están sus núcleos también bueno ahora sobre las cubiertas está el perióstio y el endóstio acá en el uno podemos observar el perióstio y acá en el endóstio bueno el perióstio es como que la capa externa del tejido bueno está en tejido conectivo denso su función permite la fijación estrecha de músculos y otras estructuras al hueso se localizan pues en superficies externas de los huesos más compactos y el endóste vendría siendo la capa como que interna compuesto por los osteoblastos inactivos y estos no tienen este su su etapa bueno su etapa reproducción está en descanso inactivo los osteoprofinitores y los osteoclastos su función es que les va a brindar bueno es fuente de los osteoblastos y osteocitos pues se localizan en superficies más internas de los huesos canales caras externas de todos los huesos y con costos bueno los huesos en el tejido óseo se divide en dos dependiendo de si lo ves macroscópicamente es el hueso compacto y el hueso espomboso primero el hueso compacto se ve nada más así como una masa sólida es la que se encarga de cubrir el exterior de los huesos y forma la diácesis de los huesos largos como les dije hace ratito que la diácesis era el cubito largo de los huesos largos no posee cavidades vasculares y está ordenado bueno mejor se los explico aquí pero bueno estos se llaman canales de jave que se me va a hablar ahorita pero aquí alrededor no sé si es de imagen o pues sí es muy genial pero no se ven como laminillas así que lo van recubriendo creo que más adelante yo te voy a hablar otra imagen que se llama pero así más o menos distingues el hueso compacto que es como una plasta de algo muy duro que tienen los canales de jave y generalmente se ven así como laminillas que lo están recubriendo luego está el hueso esponjoso que si lo ves así como nada más se ve como una esponja es un laberinto de estículas óseas y espacios intermedios llenos de tejido conectivo y ahí adentro generalmente hay médula ósea roja y al menos un vaso sanguíneo estas bueno mejor se deshacen esto de aquí adentro es médula ósea roja ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata qué hace esta parte de aquí se llama trabéculas óseas estas partes y esta parte de aquí se llama cavidad vascular donde está la médula ósea y así es como se ve un hueso esto es duro y esto es médula ósea bueno la médula ósea se divide en amarilla y en médula ósea roja aquí esto son las trabéculas aquí estamos en el hueso esponjoso estas trabéculas pues son las que les dije que hacen que se vea como una esponja y generalmente la médula ósea amarilla no está en el hueso esponjoso pero este si se puede porque la médula ósea la médula ósea roja es la que sigue es la que se encarga de llevar las células hacer las células de la sangre y cuando ya dice como ya no necesitamos más células se convierte en médula ósea amarilla que está llena de adipositos y sirve como una reserva de energía los niños cuando los jóvenes menores de 25 años generalmente tienen mucha médula ósea roja mucha mucha ya después de los 25 años es cuando se empieza a convertir en médula ósea amarilla para crear reservas de energía en el hueso bueno ya les dije la médula ósea roja pues se encarga de crear las células sanguíneas y luego este los huesos también bueno se dividen por su madurez primero está el fibrilar o invaduro que es el primer hueso requisitado o vaya los huesos que tienen los bebés para hacer puede ser esposo compacto o sea vaya no tiene mucha importancia o sea lo que se refiere a fibrilar es que tienen más contenido capital que no se que calcificar las células bueno se depositan en la matriz aleatoria tienen una mayor cantidad de osteocitos porque estos osteocitos lo que hacen es generar desde los componentes orgánicos de la matriz y así puedes decidir como expandiendo el hueso para que crezca estos no se encuentran ordenados porque ya vemos después en en el laminar que tienen como una figura central pero bueno ahorita lo desprevemos bueno están menos mineralizados ya les he dicho y suele ser reabsorbido y reemplazado por hueso esta reabsorción se da por los osteoclastos y bueno más o menos se ve así es como si fuera este hueso o hueso o hueso se ve como si fuera más hueso o hueso y aquí está el convivio en el 70 o sea la menor la amarilla y luego viene el laminar o maduro que este es ya que el hueso como deja de crecer y se empieza a calcificar o osificar bueno se llama laminar porque se depositan en capas o laminillas estas capas o laminillas se juntan alrededor de algo que se llama el canal de jave y van a formar unos círculos creo que ahorita lo tengo más adelante pero se los enseño son menos y más aplanados porque bueno vaya estos una vez que dejan de secretar tanta matriz más bien esta matriz lo que hace es que se calcifica y los encapsula y encapsula los chichitos dentro y ya no tienen como que la misma capacidad de seguir secretando esto era para explicar un poco del hueso fibular porque también ocurre mucho cuando los huesos se fracturan cuando un hueso se fractura tenemos estas cuatro etapas primero se forma un hematoma que es como un coágulo y ese coágulo le manda señales a los osteoprogenitores para que se den cuenta y produzcan más este coágulo bueno después se forma el cayuduro que es de acá y el blanco esto lo que hace es que empieza como a juntar a revestir para que después se pueda hacer la vascularización y que también se apunten las terminaciones nerviosas ya para el final da como resultado el hueso fibular que como decían no tiene como un acomodo todavía correcto de los osteocitos entonces sigue como para todos lados y ya con el tiempo se van pues otra vez calcificando y agarrando su forma y a eso se le llama remodelación luego la estructura del hueso compacto pues bueno sus unidades estructurales son lo que son las opciones y las opciones eran lo que les comentaba de estos círculos compuestos por láminitas y son de 5 a 20 láminas estos en el centro van a tener lo que se llama el conducto de Havers que por dentro tienen las células osteoprogenitoras y la vascularización después en la periferia de la osteona va a haber algo que se llama sustancia de cemento que son parte de la matriz orgánica que son glucos amino glucanos glucoproteínas y fibras de colágeno mayoritariamente de tipo 1 y en estas mismas osteonas por abajo van a estar comunicadas por unos conductos que se llaman conductos de volkman o conductos notricios también se les conocen y lo que hacen estos conductos pues es básicamente desconectar las osteonas y con eso poder pues irritar el puesto de en algo aquí está la imagen que les decía toda esta todas estas las osteonas estas son las láminas que se ven encontré varios no sé si yo creo que ustedes también varias imágenes como una como un café como un negro que se veía y sería más bonita no es muy bien que visión pero estos son los conductos de Havels aquí se ven que son las laminillas y estos son los osteosicos los ven son más compactos como un morado más intenso y no estoy muy seguro si sea el producto de volkman pero bueno más o menos si se ven entre los conductos de Havels se hace como un lit y bueno ahora va de los los pues pues sus láminas intersticiales no forman un circulito sino que están como de manera irregular en el hueso esponjoso y forman las trabéculas estas trabéculas presentan osteoclastos y osteoblastos porque es dentro de hueso esponjoso donde se va a dar como como que se va a dar el mantenimiento del hueso por así decirlo en donde los osteoclastos se comen el degrada en el hueso que ya está viejo y los osteoblastos lo reemplazan por nuevo los espacios que se forman entre las trabéculas que finalmente pues como ya se les había dicho contiene médula ósea y vasos sanguíneos se llena de la revascularización del hueso al ser pues vascular y tener penetraciones penetraciones significan huecos eso permite pues este hay la médula ósea y eso la formación del tejido de matropoyete ah y así se ve el tejido esponjoso estas son las trabéculas estas líneas están aquí y esta de aquí es la médula ósea y ¿ya puedes pensar tanto? si ¿qué son las penetraciones? las penetraciones son huecos son políticos huecos una palabra fancy para decirlo ya ya ¿qué son las penetraciones? ¿qué son las penetraciones? ¿qué son las penetraciones? ¿qué son las penetraciones?